Hola a todos, soy un tío blancoetero y en este vídeo entrevisto al periodista Arcadi Espada a partir de su accidentada intervención en el programa de Risto Mejide. Aunque bueno, esta fue un poco la excusa que le di porque tengo que reconocer que yo ya quería entrevistar a Arcadi desde hacía tiempo. Decir primero que Arcadi Espada me parece alguien con un discurso muy interesante y que lleva dentro del periodismo desde 1977. Ha colaborado en El Mundo, en El País, en La Vanguardia, en el diario de Barcelona… Ha escrito ensayos periodísticos como Un Buen Tío, que habla sobre la posverdad y los efectos devastadores que tienen los medios de comunicación sobre un hombre inocente. O otros libros como Contra Cataluña, que es un relato a modo de crónica periodística escrito en 1997 sobre lo que ya sucedía en Cataluña y que explica y adelanta muchas cosas sobre la situación política actual. Y con Arcadi Espada, más allá de que se le ame o de que se le odie, lo que he querido hacer con esta entrevista es dibujar un retrato más fiel de la persona que no del personaje. Por parte de alguien al que a diferencia de Risto Mejide sí que le interesa entender a la otra persona, sobre todo en mitad de todo el ruido y caos mediático en el que nos encontramos. Por eso quise empezar con la insolente pregunta, insolente por generalista y por poco meditada, de qué era para Arcadi Espada el periodismo. Una clave sobre la que girará el resto de la entrevista, el periodismo. El periodismo no creo que su naturaleza haya cambiado demasiado. La gente cree que más bien se trata solamente de escribir, que lo fundamental del periodismo es escribir hechos, dar cuenta de los hechos reales, etc. Pero el periodismo es sobre todo un orden. Lo más importante del periodismo en realidad es el periódico, la selección, la jerarquización y el guión del mundo que da. Es decir, lo más importante del periodismo es saber lo que es importante y lo que no es importante, lo que es urgente y lo que no es urgente, lo que es llamativo y no es llamativo. Y ese es un orden sutil y sofisticado, que se ha puesto a prueba durante dos siglos, por así decirlo, y que atraviesa una crisis. Claro, atraviesa una crisis porque ese monopolio en estos momentos es disputado por otras aventuras comunicativas. Pero vaya, yo creo que su naturaleza en realidad no cambia demasiado en ese sentido y que la tecnología extraordinaria debe ayudarle a hacer aún más potente esa misión, digamos, social. Y bueno, una vez establecidas las bases de lo que es el periodismo para Arcadí Espada, me interesaba conocer su opinión sobre lo que significaban para él las nuevas plataformas digitales y de redes sociales, como puede ser YouTube, Vimeo, Instagram, Facebook, Twitter… ¿Y si aquellas plataformas eran en su consideración un aliado o un obstáculo para el periodismo convencional? Yo creo mucho en el mediador, claro, soy un hombre muy mayor ya y por lo tanto yo estoy acostumbrado a los mediadores, creo que son muy importantes. Los mediadores en la política, los mediadores en la cultura, es decir, los críticos, los editores… Todo ese mundo de mediadores que parece arrumbado, yo creo que no ha sido sustituido con ventaja. Por lo tanto, el problema no es tanto el aluvión de alguna manera de nuevos mensajes por parte de los ciudadanos organizados de las maneras que quieran, sino la pérdida de prestigio social y sobre todo de prestigio económico de los que hacen de mediadores, sean políticos, sean editores, sean periodistas. Justamente la avalancha de nuevas formas comunicativas debería hacer aún mucho más imprescindible el papel de la mediación. Yo siempre pongo un ejemplo anodino, pero a mi juicio perfectamente preciso, que nos pasa a todos y todos comprendemos, como qué sucede, quién está hoy en Madrid, por ejemplo. Una pregunta tan sencilla sobre eso. Por Madrid pasa hoy muchísima gente que tiene mucho interés. ¿En qué consiste la mediación? La mediación consiste en segmentar un público determinado con unos intereses determinados y decirle, mire, hoy en Madrid hay esta gente, esta gente que va a hablar de esto, que va a hacer esta exposición, que va a dar esta conferencia, que va a tal... ¿Tú crees que hoy es fácil en estos momentos que yo, en ese aluvión al que tú te refieres, ponga en Google o ponga en algún buscador o en alguna plataforma quién está hoy en Madrid y se me responda? No. Eso es la mediación. Y eso es inevitable y me parece imprescindible que exista. La siguiente cuestión la quería plantear a partir de una encuesta de finales de 2016 que señalaba que los americanos se encontraban en el momento en que menos confiaban en los medios de comunicación, situándolo levemente por encima de la administración de Donald Trump. Es siendo este un elemento a partir del cual desde la Casa Oval se han lanzado furibundos ataques contra los medios, haciendo celebre el famoso fake news repetido hasta la saciedad por el presidente Trump. ¿Cómo era posible que la credibilidad de los medios de comunicación hubiese caído hasta el punto de llegar a equipararse con la credibilidad de la clase política? No sé si esa encuesta es una encuesta veraz o no, pero en cualquier caso lo que es veraz es que Trump es el presidente de los Estados Unidos de América. Yo cuando a veces analizamos las cosas que nos pasan localmente y vemos, por ejemplo, que en España tenemos, en fin, quizá el discípulo más aventajado de Trump como presidente del gobierno, lo digo técnicamente sin ninguna cuestión ideológica, es decir, la falta de escrúpulos del presidente Sánchez es muy equiparable a la del presidente Trump. La falta de escrúpulos intelectuales, la falta de escrúpulos morales, la falta de escrúpulos políticos, es muy parecido, realmente. El caso más parecido que yo conozco de imitador del presidente Trump no es ni Bolsonaro, ni Salvini, ni nada parecido, es el presidente Sánchez. Eso es, en mi juicio, una característica de las sociedades contemporáneas, en las cuales la responsabilidad, es decir, el ajuste de cuentas de la sociedad, divaga, por así decirlo, por caminos distintos de los que estamos acostumbrados, ¿no? Es decir, efectivamente, el presidente Trump puede hacer lo que hace sin pagar un coste social y político reseñable en las últimas elecciones. Sí, es verdad, ha perdido un poco de apoyo, pero nadie diría hoy en Estados Unidos que el presidente Trump no puede revalidar su mandato. Con el presidente Sánchez pasa exactamente lo mismo. Es inconcebible, si es que las encuestas son fiables, que ese hombre vaya a ser nuevamente presidente del gobierno de España. Bueno, pues tiene posibilidades de serlo. Y porque yo creo que el filtro, efectivamente, el filtro ese de la opinión pública, el filtro de la ciudadanía, es un fruto que, de repente, se ha hecho de grano grueso. ¿Por qué ha sucedido esto? Es complejo, tiene que ver con muchísimas cuestiones difíciles de analizar todas ellas, pero, evidentemente, una de ellas es por la, yo no diría solamente el periodismo, ¿no?, sino por la crisis que atraviesa el sistema cultural contemporáneo, en general, en el que, como decía la vieja afirmación gramsciana, pues una cosa no acaba de morir y la otra no acaba de nacer. Y a partir de aquí, pues creo que ya era interesante entrar en el tema que había servido como catalizador para esta última polémica de Arkady Espada y que, a mi parecer, pues sí que reflejaba esta crisis cultural, ¿no?, de la que hablaba Arkady antes. Que no es otra cosa que la dichosa entrevista de Risto Mejide en el Chester, de la que ya di mi opinión en el vídeo Supremacismo Emocional, Risto y Arkady Espada, pero de la que quería saber de primera mano por parte de uno de los sujetos involucrados en la polémica, que era el propio Arkady. Es un asunto muy interesante el de este programa y el de este tema que ha sucedido, ¿no? Primero, yo cometí un error que es, yo no sabía quién era Risto Mejide apenas, ¿vale? Ni sabía cuál era su programa, ¿no? Lo digo porque esto sí que es un error, me parece a mí, importante por mi parte, ¿no? Yo creo que cuando se va a un lugar se ha de saber a dónde se va. Visto el lugar hubiera ido igual. Entonces, mira, al final yo creo que el intelectual contemporáneo no puede rehuir la necesidad de escarbar en la basura, ¿no? Y la televisión es basura. Y es más, es el mal. Yo no digo que eso se haya de hacer siempre. Que lo hayan de hacer todos y que se haya de hacer a cualquier hora, de una manera tal, ¿no? No, eso es una más de las experiencias que yo creo que una persona que se dedica al análisis de su mundo, pues debe hacer, ¿no? De toda esta experiencia hay una cuestión también muy importante que hay que tener en cuenta. Cuando uno va a la basura, pues sale manchado. Siempre es barato y terrible, ¿no? Tener que discutir con personas de ese nivel moral, cultural, etcétera, etcétera. Porque además uno tiene que afinar sus argumentos, ¿no? No es lo mismo hablar ahora tranquilamente aquí en este seguro de que vosotros sois personas que entendéis lo que digo y que además tenéis la benevolencia cuando yo sea impreciso o cuando yo sea parcial de hacer el ejercicio lógico que hace cualquiera delante de una conversación, que es completar benevolamente las carencias de la persona que está hablando. No, lo importante es estar con un enemigo, ¿no? Con un enemigo absoluto. Una persona que efectivamente procura tu mal, ¿no? Y eso pasa en las tertulias televisivas, pasa en este tipo de programas y tal. A los cuales, insisto, uno no ha de dedicar su vida, pero que creo que uno no debe ignorar tampoco. Porque creo que ahí hay, primero, la oportunidad siempre del desenmascaramiento. O sea, si tú vas allí y demuestras hasta qué punto es todo ese artefacto, es falso, es barato, es malévolo, yo creo que la gente lo agradece, ¿no? O sea, creo que la gente agradece que los mecanismos de producción de ese mensaje sean desvelados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la televisión, contra lo que parece, es un poderosísimo medio que ve mucha más gente de la que pensamos. Pero cuando digo mucha más gente no digo solamente el número, sino la calidad de la gente. Muchos de estos amigos míos o de personas conocidas o lectores, ¿no? Que me decían, hombre, le vi a usted en Risto, claro, son gente, insisto, gente valiosa. Entonces yo me pregunto, pero sí, sí, ¿qué hago yo en Risto? ¿De acuerdo? Pero, ¿y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos en Risto? Bueno, y lo tercero y último. Estas cosas hay que desdramatizarlas. Primero porque son todos fruto de lo mismo, que es el dinero, el share, el negocio y todas esas cosas. Es decir, esto no es una guerra, uno discute, a veces logra ser convincente, a veces no lo logra. Se trata de una cosa así. A mí me parece evidentemente podredumbre todo y por eso me fui. Yo en realidad me fui del estudio no porque yo me sintiera realmente que no podía aguantar aquello, sino porque él cometió un gravísimo error, que es faltarme el respeto. O sea, cuando él en un momento determinado dice, sí, sí, te permito contestarle, pero siempre y cuando no le faltes el respeto. Digo, pero tú, ¿de qué me estás hablando a mí? Que yo voy a faltar el respeto a alguien. Entonces fue cuando decidí marcharme, ¿no? O sea, yo hasta que me voy allí, yo estoy estupendamente. O sea, yo cuando sale la señora Lía Falcón y tal, haciendo esas cosas y tal, yo estaba estupendo. Incluso si no hubiera sido que él realmente, ostensivamente, me ofendió. Y entonces cuando alguien te ofende no vas a seguir hablando. Realmente tenía muchas cosas que decirle al padre de esa persona que se prestó él también a ese juego. Bueno, eso es lo que pasa. En fin, es decir, la discusión, más o menos intelectual, sobre la cuestión, sobre un producto popular, barato, gestionado por el dinero. Tampoco hay que sacar las cosas de quicia. En relación a la virulencia con la que se le atacó en otro episodio alrededor del caso de la manada, me interesaba preguntarle un poco, pues, qué había supuesto esto para el periodismo en España, donde se vieron unas cotas de desinformación, demagogia y supremacismo moral y emocional difíciles de soportar, en mi opinión. Hice uno o dos vídeos sobre esto, aquello fue vomitivo. Y, por supuesto, y habiendo sido él una de las víctimas colaterales de los linchamientos alrededor del caso de la manada, pues, me interesaba saber su opinión al respecto. De un momento en el que se llegaban a preponderar las emociones de la gente por encima del mismo saber sobre leyes de los mismos juristas. En la historia del periodismo, como en la historia de la cultura en general, siempre hay un problema, ¿vale? Visible a lo largo de todas las épocas. Que es el problema de la libertad. O sea, la libertad es un asunto complicado. Y los guardianes y censores de la libertad, los censores de la libertad, mejor dicho, van variando con el tiempo. La iglesia fue, en un momento determinado, un bastión contra la libertad, con el cual no tengo que extenderme demasiado. El poder político, no digamos, sigue siendo hoy, en muchos lugares, un auténtico problema. Lo que es muy interesante en nuestro tiempo es analizar cuáles son los enemigos de la libertad. A mi juicio hay unos enemigos perfectamente identificados, ¿no? Que son todos aquellos que hacen de su identidad un detente bala. O sea, todos los que hacen de su identidad un... Oiga, a mi no me toque que yo soy mujer, gay, down, lo que sea. Estos son enemigos clarísimos de la libertad. Y entre ellos, el más poderoso, evidentemente, es un cierto lobby feminista, por así decirlo, contra el cual nuestro Peterson se ha enfrentado duramente y valientemente a veces. Cuando se produce la sentencia de la manada, evidentemente esa es una sentencia que hay que acatar. Y, evidentemente, inmediatamente después de acatada, desbozada, etc. Esa sentencia, por ejemplo, tiene un voto particular que yo leí muy atentamente. Y bien, yo tengo una serie de opiniones sobre el voto particular, la sentencia, etc. El hecho de que yo transite en una televisión por el camino difícil de saber que al defender una determinada ecuanimidad a la hora del trato de los presuntos agresores, de la víctima, etc. O sea, los enemigos de la libertad nos prohíben ir allí donde se concentra el mayor número de gente a decir cuatro cosas elementales. Porque tenemos miedo de que las masas enfurecidas te editen, te corten, te... Yo creo que esos miedos hay que asumirlos. O sea, igual que antes la gente asumía las condenas de la iglesia, las condenas del poder político. Bueno, pues la condena del pueblo en jauría hay que sobrellevarla. Y evidentemente, pues uno tiene a veces momentos malos, ¿no? Se encuentra algo con la calle, algún insulto, infinidad. Bueno, yo no te diré lo de las redes sociales. Eso es una brutalidad lo que se llega a escribir, lo que se llega a decir. Ya, pero es que eso... Eso ha sido siempre normal. No me parece que yo ni los que son como yo estemos haciendo nada especial. Estamos primero... Desde el punto de vista del periodismo estamos haciendo lo que los periodistas han hecho siempre, que es la estrategia de salmón, ¿no? Ir río arriba, ¿no? Ir siempre río arriba no quiere decir tener siempre la verdad, ¿no? A veces la verdad está río abajo, ¿no? Y hay que saber también precisarla. Pero no me parece a mí que eso sea una... Hay que asumir como un riesgo más, un riesgo al oficio. Y esto me enlazaba perfectamente con la idea de la veneración por las emociones y la ponderación de estas por encima de la razón. Y sobre esta práctica cada vez más manida de instrumentalizar las emociones, el señor Arcadi Espada me decía lo siguiente. Hay personas que creen que a las emociones despregadas, de una manera artera y vil por los malos, tenemos que responderle con una emocionalidad buena, ¿no? Con una emocionalidad nuestra, con una emocionalidad que además está santificada, porque es la emocionalidad de los buenos, ¿no? Que somos nosotros, claro. No. Yo creo que en la política es mejor estar cuatro años en la oposición sin ceder a la emocionalidad, sin ceder a los mensajes azucarados, viles, desagradables por su tosquedad, por su mentira implícita, etc. Yo creo que es mejor estar en ese lugar que ceder. Yo definitivamente, y esto es una cosa que he pensado mucho, porque es una cosa que forma parte evidentemente de lo que hago y de lo que pienso, creo que no se puede. Creo que no. Que nosotros tenemos que permanecer impasibles ante esa avalancha, que por cierto pasará, y que ya ha pasado de alguna manera, porque cuando vamos de... Parece que las emociones se hayan inventado hoy, pero eso es una bobada. O sea, ¿qué han sido las religiones durante toda su existencia? Sino el monopolio absolutamente crudo de la emoción. ¿Quién puede creer racionalmente en una religión? Entonces, no es verdad que estemos viviendo el peor de los mundos posibles respecto del monopolio de las emociones. No, no es así. Al revés. Cada vez hay más gente que piensa y actúa de modos racionales y de modos que son profundamente humanos. En el fondo de mi postura ante el caso de la responsabilidad paterna al engendrar y permitir la viabilidad de niños en condiciones infrahumanas de vida. En el fondo hay una profunda humanidad por mi parte. O sea, es que me parece que esa es una actitud infinitamente más humana sobre las personas que hacen lo contrario. Y este es un tema extraordinariamente importante. Peter Singer tiene una cosa que es que es muy meditable y que decía en la soledad de las clínicas por ejemplo esas personas que muchas veces cargan contra las actitudes morales como las que yo represento deciden privadamente sin que nadie se entere acabar con la viabilidad de fetos o de que presentan anomalías. O deficiencias. Y eso que hacen en privado son incapaces luego de defenderlo de una manera honrada en público. Eso pertenece al recóndito reducto de la intimidad. Y no se plantea. Es muy importante que esas cosas se planteen públicamente porque atañen a la comunidad. En Inglaterra por ejemplo ha habido no sé en qué estado está esta discusión ahora pero ha habido muchos problemas con los fumadores que decían que querían ser fumadores y bueno la seguridad social británica que es una seguridad social por cierto entre las punteras del mundo se planteó en un momento determinado insisto no sé cómo está este asunto si tenía que seguir atendiendo públicamente a aquellas personas que no querían someterse a tratamientos para dejar de fumar. Bueno estas cosas hay que planteárselas si te las planteas con un vivo ¿cómo no te las vas a plantear con algo que no es todavía? Claro si a mí me dicen que ahí está el catolicismo y la religión claro no es que esto que usted dice que no es claro que es es el cuerpo de Dios bueno muy bien lo comprenderá usted que esa es su moral y no la mía y en todo caso permítame a mí usted primero que yo exponga mi moral y que si estos trazos morales que yo describo tienen asentimiento organicen la comunidad en razón de esa moralidad eso es algo que se discute y que se debe discutir. Porque discutir y hablar las cosas en lugar de caricaturizarlas en hombres de paja gigantes es una necesidad que debemos fomentar. Llegados a este punto decidí que era el momento para hablar sobre el peligro alrededor de la capitalización de ciertos discursos por parte de una facción política determinada. Que es un argumento que me parece muy sotoibarista si me permitís la expresión. El hecho de que por ejemplo si te enfrentas a las injusticias que arrastra la ley de violencia de género enseguida se te asocie con Vox o con el elemento de carácter ofensivo que más a mano encuentre la persona con la que estás discutiendo o tu interlocutor. Sobre esto Arcadí Espada me decía lo siguiente Bueno vamos a ver sobre capitalizar o no capitalizar los mensajes una cuestión importante que me parece que forma parte de un discurso libre escrito últimamente bastante mi periódico donde escribo sobre Vox y en términos evidentemente críticos como no podían ser de otro modo porque Vox es un partido nacionalista y yo no soy nacionalista es más yo soy antinacionalista pero cuando hablamos de capitalizar o de Vox o de la extrema derecha yo creo que hay una cuestión absolutamente medular de la falacia intelectual que es el tratamiento a Domine lo que me interesa es lo que dice Vox sobre una cuestión concreta es decir cuando Vox dice le dice a Chenique a usted lo echaré yo de España si gobierno porque los extranjeros que que ataquen a la nación española serán expulsados yo digo esta es una afirmación racista que merece el desprecio la crítica y evidentemente la neutralización ¿no? política de esa propuesta pero claro cuando Vox habla de la ley de violencia de género pues hay que tratar a Vox no por lo que Vox diga sobre el racismo ¿no? sino por lo que Vox dice si estamos hablando de eso estamos hablando de eso el tratamiento ad hominem de las cuestiones es absolutamente una muestra de la escasa calidad de la discusión pública española usted tiene que discutir sobre las cosas sobre los textos no tiene que discutir sobre las personas las personas unas veces nos gustan otras veces no nos gustan bueno pues los partidos políticos pasa lo mismo ¿qué dice usted sobre esto? ¿no? mire sobre esto que lo dice Vox y a mí que más me da eso es como el papa está en contra de la guerra yo también y por eso yo ya tengo ya soy un compadre el papa no estamos los dos en contra de la guerra bueno bien perfecto en el fondo hay una cierta criminalización ¿no? o sea implícita cuando se dice es que esto no tiene que caer no tiene que capitalizarlo Vox que capitalice lo que le dé la gana si lo que capitaliza es correcto desde nuestro punto de vista ¿qué más da? o sea ¿qué más da? yo tengo muchos motivos para oponerme a Vox muchos pero evidentemente no hay suposición ante la ley de violencia del género por supuesto que no hay temas que prosperan en medios alternativos o sea yo por ejemplo haciendo una crítica al feminismo hegemónico he encontrado un caluroso recibimiento por parte de una audiencia que demandaba estos contenidos y lo he hecho a partir de YouTube mi discurso jamás podría haber prosperado en un medio generalista y es por eso que muchos de estos argumentos que yo defiendo pues son vapuleados sin piedad cuando se habla de ellos en medios convencionales solo hay que ver la que le cayó a Juan Soto Ibar cuando escribió aquel artículo sobre denuncias falsas o sea le atacaron por todos los lados me interesaba saber la opinión que tenía Arcari Espada sobre quién ponía las líneas rojas alrededor de lo que se puede decir y lo que no se puede decir en los medios de comunicación convencionales es evidente o sea el mainstream la corriente dominante en España prohíbe vamos a mí me lo ha prohibido bueno ha intentado prohibírmelo ese mainstream evidentemente ha hecho del identitarismo feminista una de las graves nadie escucha por ejemplo nadie escucha que en una discusión sobre la brecha salarial uno diga que el 95% de los accidentes laborales tienen a los hombres como protagonistas creo que en una discusión intelectual habría que hablar de eso ustedes han pensado si la brecha salarial tiene algo que ver con esto o hacer otro tipo de reflexiones ¿alguien ha pensado qué pasaría en este país si el porcentaje de suicidios femeninos fuera el que hoy es masculino hasta qué punto podemos imaginar lo que pasaría es que ustedes matan a las mujeres bueno o cuando yo discuto con algunas mujeres o algunos hombres que tienen estas ideas mire cuando usted dice terrorismo machista no sabe de qué está hablando porque no utiliza ninguna de las dos palabras de una manera correcta tú dices esto de repente esto que se da el machismo ¿qué es el machismo? ¿a qué se refiere exactamente? si tú le preguntas a alguien ¿a qué se refiere exactamente cuando habla de machismo? no te creas que te van a dar respuestas ni caras ni ni compartidas cada uno tiene una idea sobre esto terrorismo machista ni machista ni mucho menos terrorista ¿cómo usted puede decir que las personas que mueren a manos de sus parejas son equiparables a los terroristas los autores que viendo un español por el país vasco les daba igual si ese español se llamara Pérez Jorge era un español y había que matar porque era el terrorismo indiscriminado porque daba igual tú morías por ser español hay alguien que pueda pensar que hay mujeres que mueran por ser mujeres esto es una cosa completamente absurda pero es absurda desde cualquier punto de vista que se mide o sea desde un discurso racional decir esto evidentemente te causa problemas pero claro ¿qué vamos a hacer? pero es que esto ¿qué nos vamos a refugiar haciendo filminas de de hombres emocionalmente tocados lo que hay es que contestar esos argumentos emocionales por así decirlo pues eso con la frialdad de la sequedad de la terquedad de las estadísticas o sea pues eso del número de suicidios de los accidentes laborales o con la terquedad del razonamiento elemental ¿no? si usted me demuestra que alguna mujer murió por el hecho de serlo bueno pues entonces yo tendré que revisar mis teorías pero hasta que usted no eso no me lo demuestre no puede decirme que la mujer muere por ser mujer a manos de personas que evidentemente entre todas las mujeres del mundo solo matarían a esa y obviamente pues teniendo delante Arcadia Espada no podía faltar el tema del separatismo catalán y teniendo en cuenta que en 1997 ya escribió el libro contra Cataluña en relación a todas esas cosas ¿no? que hace 20 años ya no se podían decir ni pensar públicamente porque según los independentistas aquello sería tachado como algo que iba contra Cataluña y es que de esta victimización tan de moda últimamente es de lo que iba precisamente este título de Arcadia Espada pues me interesaba preguntarle entonces lo que había sucedido en estos 20 años desde que escribió el libro hasta ahora mismo y que había acabado sucediendo para que estos últimos años con el llamado Prusés pues esto hubiese sido algo tan accidentado ¿no? ¿Cómo coño nos hemos llegado a acabar comiendo esto? ¿no? y la respuesta de Arcadia Espada os prometo que no os va a dejar indiferentes la semana pasada en el pueblo del prófugo Puigdemont fue a participar en un mitin a la jefa de la oposición de Cataluña y líder de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas cuando dio el mitin evidentemente rodeada de indeseables las buenas gentes de Amer que es este pueblo donde Puigdemont nació cuando la gente de Ciudadanos se marchó las buenas gentes de Amer no se les ocurrió otra cosa que desinfectar las calles de la ciudad es decir se pusieron con lejía mientras eran filmados evidentemente a limpiar todo aquello y tal abrimos de Vox ¿alguien imagina qué pasaría en España si Vox desinfectara una baldosa española porque la ha pisado un necdo? ¿alguien imaginaría qué suerte de guerra civil se instalaría inmediatamente en este país si eso pasara? bueno Vox evidentemente es inimaginable que hiciera eso supongo también que por razones morales pero los nacionalistas pueden hacerlo con total impunidad desinfectan pasamos los constitucionalistas y desinfectan porque aquí o tal pero no quería decir eso fundamentalmente lo que quería decir es otra cosa para responder a tu pregunta cuando en el año 2005-2006 empezamos a fundar Ciudadanos un grupo de amigos profesores periodistas entre ellos Albert Boadilla Albert fue a Gerona a hacer un mitin entró en la sala y mientras pasaba unos jovencitos con unos insecticidas lo fueron rociando eso pasaba hace 15 años exactamente el mismo el mismo método digamos convertir la desinsectación la desratización exactamente igual entonces la gente se extraña de que no la xenofobia en Cataluña es antigua y tiene encraje lo que pasa que siempre ha tenido una gran habilidad en venderse como una xenofobia simpática que no ofende que es integradora ha tenido la inmensa caradura de decir que es integradora y cuando a mí me preguntan por el proceso y dicen bueno ¿qué es lo sustancial del proceso? mire es que lo sustancial del proceso es una cosa solo que es que hay una gente que no quiere vivir con otra gente nada más yo estoy estos días yendo al juicio cada día entonces los veo ahí tan aparentemente tan además tan celebrados por nuestra prensa socialdemócrata que cada día les hace los acuna ponguesitos presos etcétera usted ¿qué le pasa? confíese entonces como le decía un día en la televisión a uno de Vox confíese que es nacionalista bueno pues a usted confíese que es un xenofobia pero no pasa nada si todos sabemos que usted es un xenofobia todos sabemos que la única razón por la cual usted quiere ser independiente es porque no quiere vivir con el resto de españoles porque le molestan porque desinfectan en ese sentido no ha pasado demasiado lo único que ha pasado es que en un momento determinado esos xenófobos cayeron en la ilusión quijotesca tan española en el delirio de pensar que lo tenían al alcance de la mano y eso fue sustancialmente y lo digo completamente en serio y voy a decirlo sin esbozar la misma sonrisa porque el fútbol club barcelona jugaba un hombre que se llama Messi y todo lo que Messi supuso y todo lo que el Barcelona ha supuesto en la sociedad catalana es perfectamente corresponsable de esa especie de espejismo en el que cayó buena parte de la sociedad catalana creyéndose que la independencia era ganar las champions también me interesaba saber su opinión sobre algo que veo demasiado a menudo en redes sociales que son los llamados equidistantes cuando hablamos del tema del separatismo catalán o de cualquier separatismo en general y son aquellos que opinan desde la distancia entre las dos posiciones que la señera estaría al mismo nivel de la bandera española constitucional como diría Fernando Sabater son aquellos para los que ser de izquierdas es optativo pero no parecer de derechas es obligatorio de hecho en su libro contra el separatismo se podía leer lo siguiente es algo reflejo una sinapsis si el gobierno dijese que la tierra es redonda y la izquierda que es plana ellos dirían que no es plana pero que ya están hartos de la arrogancia de quienes dicen que es redonda y sobre estos especímenes tan curiosos que tienden a creer que la solución al independentismo se encuentra en el equilibrio entre unos y otros pues le pregunté a Arkady Espada son esa gente digo yo que entre la vida y la muerte eligen la enfermedad los equidistantes tienen poco misterio en realidad no son equidistantes están a un lado lo que pasa que disimulan nadie puede comparar la bandera española que es la bandera de la constitución y la bandera de la libertad y la bandera de la convivencia con la bandera de la segregación independentista no se pueden comparar quien compare eso está mintiendo quien sea equidistante entre eso está mintiendo está en un lado fíjate que el problema viene como siempre o como casi siempre de una falla intelectual hay mucha gente que opina que la verdad está en un punto medio yo creo que es como una deficiencia cognitiva muy extendida hay muchas deficiencias cognitivas que son que nos hacen cometer errores colectivos grandiosos por ejemplo una clásica confundir la causalidad con la correlación que eso es lo ves en los titulares de los periódicos cada día bueno pues uno importante es creer que no entre dos opiniones la verdad está en medio ojalá la verdad estuviera en medio porque todos seríamos equidistantes por lo tanto dejarían de existir los equidistantes para finalizar sobre un buen tío que habla un poco del trato que la prensa bueno más que la prensa específicamente que el país le dio a la figura de Francisco Camps quería preguntarle algo al tiempo que reconocía yo una cosa porque cuando empecé a leer este libro tenía la absoluta certeza no sólo de que este señor era un corrupto sino de que además estaba merecidamente condenado por ello además que repetí el experimento con varias personas de mi entorno y todas coincidían conmigo ¿cómo era aquello posible? el libro justamente quiere responder a eso es más no solamente con un hecho de percepción por ejemplo ¿vale? no es la percepción que se tenga sobre Camps es otra cosa muy distinta si tú sales ahora a la calle en Madrid y preguntas a los buenos ciudadanos oiga ¿sabe usted quién es el señor Camps? sí, sí el señor Camps es aquel señor que tal en Valencia un corrupto tal y cual y tú les haces otra pregunta más y les dices oiga el señor Camps ¿qué le pasó? ¡ah no! fue condenado en el tema de los trajes fue condenado porque le pagaron los trajes y le preguntas otra vez ¿fue condenado? sí, sí, claro el tribunal lo condenó por los trajes y tal bueno como todo el mundo sabe como nadie sabe quiero decir el señor Camps fue absuelto y es un hombre inocente de cualquier cargo judicial pleno yo escribí este libro para responder a esta pregunta y para responder a la que tú has hecho es decir este libro solamente es un ensayo sobre la construcción del malvado ¿cómo se construye un malvado? ¿y cómo lo hace cuidado no Risto Mejide el psicofante sino cómo lo hace el diario de referencia de la prensa española que es infinitamente más grave porque al fin y al cabo los psicofantes tienen una ventaja ¿qué va a hacer con esa cara? pero cuando tú cuando tú lees alguna crítica por ejemplo como ha salido en la prensa socialdemócrata sobre el programa del psicofante cuando tú te das cuenta que Sergio el Molero que parece una persona decente escribe una columna una columna reproduciendo la misma tergiversación y la misma mentira ontológica que el psicofante es cuando te das cuenta de hasta qué punto hasta dónde ha llegado la marea y así terminó esta entrevista con Arkady Espada que nos puede gustar más o menos pero que desde luego no deja indiferente a nadie una persona sin pelos en la lengua y que dice lo que piensa y creo que lo hace honestamente y sin tener que rendirle cuentas a nadie y digo sin temor a equivocarme de que independientemente de que las ideas te gusten más o menos necesitamos más periodistas con estos mismos principios y los necesitamos urgentemente soy un tío blanco hetero dale like si te ha gustado el vídeo compartid y suscribiros al canal quería agradecerle a Arkady Espada por haberme dado la entrevista de esta forma tan abrupta y ya que estamos recomendar los dos últimos libros que ha editado Un buen tío y Contra Cataluña que son muy interesantes de leer os los recomiendo a todos por otra parte deciros que pronto le haré una entrevista parecida a Antonio Escotado ya estoy básicamente cerrando pues los últimos flecos para que esto se acabe dando para los que os interese pues es el autor del libro de Historia General de las Drogas aunque también ha escrito otras obras de interés como Orden y Caos o Rameras y Esposas o Los enemigos del comercio los tres tomos de Los enemigos del comercio que son una lectura bastante densa y que estoy en proceso de leerme os dejo los libros en la descripción por si queréis echarles un ojo muchas gracias a la gente que me sigue a la gente que comparte mis vídeos a la gente que los ve gracias a la gente que me apoya por Paypal y gracias a la gente que me apoya por Patreon sin vosotros esto no sería posible gracias a mis privilegiados opresores machirulos señoros y otros tíos blancos y no quería irme sin antes hacer una pequeña reflexión sobre el directo con la gata de Schrödinger creo que hubo un fallo de comunicación por nuestra parte del que creo que soy corresponsable junto con Rocío y fue el hecho de haber pintado aquello como si fuese el debate entre una feminista y un tío blanco hetero cuando realmente pues era un directo más con una tía que es mi amiga y que yo ya conocía y a partir de ahí pues muchos esperaban mucha más sangre de la que al final se acabó dando vamos simplemente yo quería deciros que eso yo no me lo tomé como un debate sino que para mí era un directo más asumo mi parte de la culpa y gracias por todas las críticas constructivas ya sé que el formato de los directos pues es algo pesado y está un poco desestructurado y me parece un poco pobre por ahora dejarme que lo medite un poco a ver si le puedo dar una vuelta para futuros directos para que sean más amenos y todo el ruido y todo el hate y todos los insultos que le han podido llegar a caer a Rocío pues no seáis unos putos gilipollas simplemente no pasa nada y creo que no tengo mucho más que decir un saludo y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!